No se duerma Chofi Mi compadre Pancho Hay todos dicen que yo soy un borracho Pero eso es mentira, a mi no me gusta el ron Hay todos dicen que yo soy un borracho Pero eso es mentira, a mi no me gusta el ron Es porque me han visto con mi compadre Pacho Siempre llevo pago a charanga y acordeón Es porque me han visto con mi compadre Pacho Siempre llevo pago a charanga y acordeón Y es porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo tengo Y es porque me ven que me paro y no caigo Ese es el modito de andar que yo traigo Chafolín ¿Cuánto te debo esto? Oh, posto de muros 3.500 pesos Muchos aseguran que no me gusta el trago Es porque me han visto con don Julio Tobar Muchos aseguran que no me gusta el trago Es porque me han visto con don Julio Tobar Pero eso es mentira, yo de esto así me salgo Lo que no me gusta a mi es verlo tomar Es porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo traigo Y ese es el modito de andar que yo traigo Y ese es el modito de andar que yo traigo Y ese es el modito de andar que yo tengo Y ese es el modito de andar que yo traigo Y ese es el modito de andar que yo traigo Y ese es el modito de andar que yo traigo Y ese es el modito de andar que yo traigo Y ese es el modito de andar que yo traigo Y ese es el modito de andar que yo traigo Y ese es el modito de andar que yo traigo Y ese es el modito de andar que yo traigo Gracias.